Hola, ¿cómo están? Soy Marita Arcar de Buenos Aires, Argentina. Y hoy vengo a hacer un análisis y reacción de lo que me transmite Diana Ankuvinova junto con Sasha Kapuskina. Sasha no está en el canal, así que vamos a ver si me puedo poner un poquito en contexto porque mucho no me encontré. A ver, Sasha Kapuskina parece que es una blogger, una youtuber que ganó mucha popularidad en internet gracias a su interpretación de versiones de canciones populares. Continúa haciendo esto ahora, pero ahora su repertorio se ha ampliado con sus propias composiciones. Una voz suave y sonora, rasgos dulces y peinados de varios tonos se han convertido en las características distintivas de la bloguera y cantante, también conocida bajo el seudónimo de Vallesna. Tuve esa duda también porque al pie de la canción Caballo, que es la que vamos a analizar hoy, que interpretaron juntas, Diana Puso, Diana Ankuvinova y Sasha Vallesna. Supongo que lo estoy pronunciando mal. No puso Kapuskina. Si me pueden aclarar en comentarios cuál es el apellido, sería genial. Bueno, dicen que el seudónimo es este Vallesna. ¿Qué significa? Bueno, eso es lo único que pude conseguir de ella. Así que bueno, vamos a conocerla y vamos a ver qué nos transmite Diana y Sasha en la canción ya conocida, que voy a dejar por acá arriba el link porque ya está en el canal. Amo las canciones folclóricas de Rusia, la canción Caballo. Allá vamos. ¿Qué nos transmite? ¡Ay, qué hermosas que son las dos! ¡Hermosas! ¿Tendrán la misma edad, menos? Están cantando en armonía. En armonía es, obviamente, cuando hacen distintas notas, amigas, una arriba, la otra abajo. Por lo que veo, Sasha es soprano. Se siente una voz muy finita, muy ligera, muy livianita. Bueno, obviamente la voz de Diana ya la conozco con esos armónicos que a mí me enloquecen. Divina su voz profunda en los graves. Y Sasha está yendo, me imagino, hacia los agudos porque escucho una voz de soprano. No es fácil. No es fácil. En esta parte ya engancharon mejor. Al principio como que se tantearon. Fueron con mucha prudencia y está perfecto porque hay que hacer armonía, sea en vivo. Es muy difícil. Y ahora lo están manejando perfecto. Ya al final, justamente, Sasha fue hacia arriba y Diana hacia abajo. Hermoso, una voz poderosa la de Diana y una voz muy ligera la de Sasha. Hermoso, ahí, sino casi en un seno quedó precioso. Ah, hermoso. ¿Vale? ¿Vale, man? Ah, qué río allí. Hermoso. Sasha tiene unos vibratos muy volátiles, muy ligeritos y muy, muy acuditos, como si volara por allá arribita. Y cuando canta Diana a mí, yo tengo piel de gallina todo el tiempo cuando canta Diana. Es una cosa que esa voz que tiene es tan sonora, tan vibrante, vibrante es la voz de Diana. Ah, fue para abajo, Sasha. O sea, lo instintito hubiese sido Y sin embargo fue Dije cualquier cosa. Era para graficar, mamás. Con aire Ay, qué lindo. Ay, ¿se escucharon ese agudo de Diana? Agudo con belisma de cabeza, con aire, breathing. Ay, me encantó. Otra vez el boñe, no sé qué dije ahí, también lo hizo unísono en vez de hacer Lo hizo unísono con Diana. Bueno, hablemos un poco de la letra para los que no sabían. Igualmente yo ya hablé de la letra de esta canción. Habla un poquito de que alguien sale por la noche en el campo con su caballo. En la oscuridad de la noche iremos en silencio, iremos juntos con el caballo por el campo. En la noche bajo las estrellas, en el campo bajo la gracia de las estrellas, ¿no? Y no ve a nadie, solo el caballo y yo caminaríamos bajo el campo. Se sentará en el caballo. Perdón, me sentaré como con el caballo, acompañada del caballo. Eso es lo que entendí, ¿no? No sobre el caballo, sino acompañado del caballo. Porque tienen, en Rusia, aman mucho a su caballo como un amigo. Sienten como realmente un lazo de amor hacia su caballo. Porque pasan muchas horas con él, sobre todo la gente que va a la guerra y demás. O que protege las fronteras. Eso es lo que yo entendí, me corrigen si está mal. Permítame ver una vez más donde nace el campo de la aurora. Eso es divina. O arándano rojo, de un rojo escarlata al amanecer. Ahí es donde está. Ahí es donde no está. Bueno, habla un poco. Es una canción, básicamente, donde es un homenaje a la belleza de la tierra rusa. A la devoción de la patria. Ha sido interpretada por varios artistas, ¿no? Es que yo esto lo dije. A lo largo de los años y se ha convertido en una canción icónica en esta cultura rusa. Así que es hermosa. Habla del lino, del centeno dorado y del lino ondulado. Y le canta al amor que siente sobre esa tierra. Es hermosa. Esta canción es hermosa en su composición, en su letra, en todo. Porque realmente, yo el día que la escuché, me acuerdo. Dije, por favor, quiero más de las canciones rusas. Más canciones, folclores de las rusas. Porque me emocioné. Me emocioné solo de escucharla. Bueno, y ahora con estas chiquitas, más. Más canciones, folclores de las rusas. Más canciones, folclores de las rusas. Y bueno, voy a hablar de Diana. A mí lo que me inspira realmente es mucha ternura. Esa será por la edad, no sé. La otra vez me emocioné mucho con esta canción. Esta vez me inspira mucha ternura escucharla cantar por ellas. ¡Ay, qué lindo, Diana! ¿Observaron los agudos, Dios mío, como fue arriba? Es impresionante, es impresionante como está trabajando los agudos esta chica. ¡Ahora de los agudos! no es chisa no es chisa Oh, bravos, pequeñas El futuro de las cantantes russas Gracias, mi vida Qué dulzura, son un amor Son unas chiquitas que Acá diría Para comérselos Son comestibles, hermosos Divinos, divinos Bueno, qué les puedo decir, si les gustó la reacción Ya mismo suscríbete al canal Tuki, suscripción, al lado de botoncito Campanita, esto es Una cosa dulce, dulce Dulce, para comarlas Y bueno, nos vemos en la próxima reacción Dale, hasta la próxima Chau, chau Chau Chau